Estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales, Jesús y Tal Good morning, hola hola, bienvenidos a nuestro canal, si son nuevos por aquí, yo soy Adriana Yo soy Jorge Y you guys, por el video de hoy Si están ahí al pendientazo, van a saber que andábamos en Cancún o todavía Ahorita que está dorando andamos, pero es el último día Ya nos vamos, vinimos simplemente a desayunar aquí en Cancún Y luego de ahí nos vamos derechito al aeropuerto y de ahí ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Ahorita nos platicamos de una vez o qué? Ya Vamos a ir al rancho Let's go Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo Nos quedamos siete días acá y se me hizo mucho, ya quería llegar al rancho y ya, ya se llegó el día Ya, ya, y vinimos aquí porque su familia iba a venir y queríamos darle la sorpresa Pero desde que llegamos andamos con las ansias, con las ganas de llegar al rancho Ya, ya Yo pienso que lo más que me he ido del amor como dos meses lo más Ya, cuando vino a visitarme Y cuando vine aquí, eh O sea, cuando fue a Los Ángeles a visitarme y a su familia Y eso es como algo grande, ok Es la primera vez que va a llegar a su rancho y del norte Ya, 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 ya me quemó el sol aquí Y me acabé el dinero, así que ya no puedo, ya no cuento como norte Ya vámonos a la chingale allá Ok, pues vamos a desayunar ahorita a ver qué pedimos Y ¿Quieren venir con otros? Ya Entonces nomás vamos a enseñar la vez que comemos Este se mira pasadito delante Pasadito delante Mi mujer también pidió moladas Y allá mi carnal y yo pedimos unos chilaquiles maya Que trae cochinita pibil y los chilaquiles Los planetas se miran pasadito delante Todo bien, todo bien Intenta abrir la carta mágica de los mayas Si la abres te ganas un descuento Mira, pegas una vez, listo, abre Todo ¿A dónde le pego? ¿Quieres intentar caballero? Tentale, tome su tiempo, cerramos a las 3 de la mañana No pasa nada No, no Despegas, desactivas mi huella digital Y abre Listo Suerte Ok, guys, fuimos a comer Ahora venimos como a un mercadito Vamos a comprar uno, gracias Vamos a comprar unos como souvenirs Y luego fuga Vamos a ir a entregar el carro Hola, buenos días Vamos a entregar el carro y fuga para el aeropuerto Uy, estoy haciendo tanto calor Estoy medio lleno, ¿sabes? Porque aquí hace mucho calor Pero allá se me hace que esté siendo más frío So, me traje un cambio en caso Allá en la mano Pero bueno, ok, vamos a encontrar la familia de Jorge Porque se nos perdieron por aquí Vamos a ver si Jorge pudo abrir la cajita Deja ver, deja ver Uh, todavía anden aquí ¿Y qué pasó, honey? ¿Eh? No, no, mira Checate, ¿cuál quieres que abra? ¿Quién sea? No, no ¿Y el cabra este? Sí Que guau ¡Qué inteligente el caballero, eh! Ok, guys, let's go ¿Estás listo, Popo? Ya se nos ha listo Ya se nos ha listo el viaje Ya nomás traigo una maleta, mira ¡Vámonos! ¿Están nerviosos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Ale chorrito y medio, pero... ¡Ándale! ¿Estás nerviosos ya? Yo sí, ¿tú? Yo también Como que subiéndome al avión es cuando lo voy a sentir Manolo trae todas nuestras maletas ya Pobrecito, déjame lo ayudo ¿Ohh? ¿Ya llegamos? Ya llegamos, ya llegamos Vamos a darle Ok Boom Boom Ah Jejeje 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 En el cielo Jejeje Ya entregamos la maleta Nos vamos a juntar aquí con la también, de Jorge y... I Screen Ah, tenemos cubrebocas rositas Son rojas Veinte bolas me costó cada uno Jajeje Pero se la pasaba perdiendolas así que... Te di como unas 15 pero... Pa' que se me quiten la... Ay no,ered Ay no, no, que está pasando Gene Está pasando ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos D Menguet es difícil ¿Verdad? Y fuga. ¿Estás listo? Dos horas, dos y media. ¿Vamos a llegar a donde? Aguascalientes. ¿Y de ahí? ¡Fuga! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ir a... Por unas enchiladas... Suizas. Eso sí es otro rollo. Tú la soñaste tres días, ¿no? Esas enchiladas. Yo dos días nomás. Pero, ¿qué? Con extra... Cremita. ¿Qué estás haciendo? Pues me encontré esto. Me dijeron que lo probara. Aquí lo tengo. Lo voy a probar. A ver... ¿A qué sabe? A ver. Ah, bueno. Tienes que probarlo, ahí te va. ¿Sabes qué? Y luego, como aquí está haciendo frío... Ajá. Se ocupa un tequila, güey. Ahí te va. A ver, a ver. Apóyame. Apóyame, apóyame. Apóyame, apóyame. Ay, apóyame. San Miguel de... ¡Qué bueno para todo! ¡Guau! Yo quiero de Guanajuato. ¿Qué llevas? Chet happens. Como que se tira, ¿verdad? Pero está bueno. Ya tengo otro. Bien bueno. Ok, ¿listo? Ya. ¿Listo para las Wendy's? Listo para mis enchiladas suizas. Ya vamos bien enfierrados. Ahora sí, andamos... Ya los cambiamos. ¡Mexican check! Pues yo me cambié. Traigo una pinche chamarrona. Y esta ni es mía, pero me veo bien chivón con esta. Ya. Baja tu vidrio, Manolo, para ver, para cotorrea. Para cotorrea. A ver. ¿Cómo viene? Al puro con hambre, pero bien. Todo bien. El chofero un poquito molesto porque trae hambre. No, no. No, yo creo que va bien. Yo creo que va bien. Qué bonito tener puro unos cuñados. Son chidos, ¿verdad? Son bien chidos. Con hambre se pone como Hulk. Pero aquí vamos ya en el centro de Sacatuercas. Sacatuercas. Ve nomás. Las casonas. Pura cantera. Aquí van a ver pura canterita. Está bonito aquí. Ve nomás. Qué chula. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. ¡Órale! ¡Órale! Ya. Les voy a platicar mi historia en Zacatecas. Porque íbamos manejando. Oh, aquí. Esto va aquí. Aquí compraba esto. Así que vamos a caminar. ¿Tienes tu cobro? Yo creo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Saludar aquí. No soy el padre, pero todos saludamos. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Estás listo? Yo sí. Esto es otro rollo. Esto es otro rollo. Espérate. Deja que me mueva acá porque el pinito le está tapando. ¡Dávenamos! ¡Dávenamos! Tan, 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 tán! Tan, 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 tan. ¿Pásate la muerte de peligros? ¡Estoy bien! ¡Orden con cinco! Dame dos órdenes, por favor. Las verdes estilo suizas. Esto, esto... ¡Esto es otro! Otro rollo. Aquí, aquí. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¿Cómo te sientes? No me hables. Quiero ver tu reacción. No me hables. Quiero ver tu reacción. Quiero ver tu reacción. ¿Qué es esto? ¿Cómo te sientes? No me hables. Quiero ver tu reacción. ¿sabe igual? ¿sabe igual? es otro rollo es todo la neta, la neta estas enchiladas suizas son otro rollo las hemos pedido en otros lados están bien pero... para venir a comer ya pero sinceramente así como este lugar como las preparan la salsa aquí es otro rollo si viven en Zacatecas no las han probado o vienen a Zacatecas busquen la taquería de Wendy's y piden enchiladas todo lo arrepentí yo creo que comimos comimos bien comidos y luego nos sentimos bien porque agarramos platos extra y todo y todavía pagamos como mitad de lo que pagamos en Cancú todavía eso hace sentirse mejor ¿cómo va la canción? ahora hay apicheo ahora hay apicheo aquí está toda madre pero bueno, todo bien ya es tardecito, vamos a ir a la casa no estoy seguro posiblemente nos estacionamos 5 minutos y caminamos en el centro posiblemente no pero pues ya 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 es tardecito, ya pasa de las 9 y venimos cansadones el viaje y todo ese show pero pero ya, todo bien gracias a Dios que bonito se mira déjenle un platico el viaje continúa como les dije vinimos a dar unos pasos porque la neta si quedamos bien llenitos bien llenitos los niños entonces decidimos dar unos pasos porque aquí pues está está precioso, está precioso Acateca está hermoso me encanta, me encanta a mi me encanta así las construcciones antiguas en el aire huele huele más bonito yo venía con mocos y todo ya como llegando a rancho va a goler a tierra mojada ese es otro rollo ese es otro rollo ese es otro rollo no yo voy a decir pedo porque no puedo decir rollo 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 eso es otro pedo otro es la agricultura chequense este callejoncito chequense este callejoncito wow vamos por ahí ay ya nos cansamos a salir a ver otra vez otra vez ah ya no sale es que ya no sale dale guá guá solo me más para adelante más para adelante más para adelante no vean todavía aqui está uno también uno, dos veis ve nomás que chulada aquí el nombre me confirmé apenas apenas que hace 3 o 4 años ya 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 Neta no sé ni qué chingada platicarles Pero quiero platicarles Quiero grabar porque está bien hermoso Ve nomás el fondo que tenemos Ve amor, ve el fondo que tenemos No sé qué decirles Y dime que tienes que poner Este video en el vlog Porque luego lo grabo Y a veces uno sale y otro no Así es el jale No puede salir todo porque Los videos duran tres horas Pero ahorita quiero grabar porque ve nomás el fondo Qué chula Ya le dije que quiero venir Y me quiero quedar aquí en la ciudad Yo pienso que nos vamos a quedar unos 3, 4 días Ya, ya, ya Vamos a agarrar un hotelito Y vamos a vivir las vibras aquí de Zacatecas Y te había mencionado de un hotel Pero aquí hay unos Aquí literalmente aquí Así el metro Ya se hizo Entonces puedes ir aquí también ¿Por qué no? Pero antes Hace como unos 2 años Hay un hotel Grande Y le dije Un día vamos a venir Y nos vamos a quedar un día ahí Pues me gustaría ir Y quedarnos ahí un día Y luego ya Los demás días venimos Y nos quedamos aquí Bueno Hay que ver, hay que ver Arde con la que verde Pero bueno Por ejemplo aquí Aquí así a mis espaldas Este es un hotel Yo trabajé Cuando estaba en la universidad Trabajé en un bar Se llama La Casona Está literalmente en el centro Era una casa Enfrente de unos portales O de los famosos portales De aquí de Zacatecas Era una casa grande De los ricos Y antes se llamaban así Las Casonas Eran las casas De los hacendados Y la convirtieron En la planta De abajo es un restaurante Arriba es bar Y ya abrieron la terraza Y ya también es Terraza y pues bar también Está muy muy grande Está chido Y yo trabajé ahí un tiempo Y me acuerdo el día que Que vine a pedir trabajo Literalmente estaba lleno Y el dueño dijo ¿Tienes un pantalón negro? Y yo No No pues lo tengo en la casa Dijo tráetelo ¿En serio? Sí Y fui hasta donde Fuimos a comer ahorita A cenar Ajá Me fui corriendo Y me regresé corriendo ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? O sea no te sabes el menú Ni los órdenes O sea ¿Cómo le hiciste? Pues andaba medio nervioso Porque no sabía ni qué rollo Y luego bueno ¿Tú nervioso? No te quedé No, sí, sí Cómo no Y luego no estaba trabajando En el restaurante Empecé a trabajar en el bar Ok Y pero de todo modo Como una cerveza no hay bronca Pero hay un montón De nombres de bebidas Que yo la neta En mi vida Las había escuchado Yo nomás conocía Las cervezas Y el tequila ya Y acá era Que perla negra Y que Vale mira Ahí están los frutales Pero ahí les va Ya que les enseñó Yo no trabajaba En la cafona Ya Ahí mero Ahí mero Aquí en la parte de abajo Es el restaurante Arriba el bar Y obviamente Pues en la terraza Hicieron más A lo que estoy viendo Abrieron más Esta puerta Y esta no estaba Nada más entrabas por aquí Y lo subías por una escalera Ya lo creció El vato le está yendo bien Está precioso Está precioso Aquí enfrente hay otro Otro barecito Era la competencia Pero Pero nunca fue competencia No mía pues Del dueño del bar Pero ¿Qué más les digo? Chingón ¿Qué más les digo? Aquí está Wings Army Que Cuando yo me quedaba aquí Meses y meses Venía los fines de semana Iba a Wings Army Y Iba aquí a los bars O sea Que estando aquí Es como Es como Lo que va a saltar era No me parece Pero no es Este es de cera Ya Pues qué más les digo ¿Qué más les digo? Está Está precioso Todo esto Pero Pues vamos a Vamos a venir Todos modos en el día ¿No? Enseñarles Que contarles un poquito más Pero al día O en la noche La verdad No Aquí está precioso En la noche Yo pienso que hasta me gusta más Ya Se ve más bonito Que chulada Chiquilla Mira mi mamá Trae sus dos Sus dos bueyes Que le están jalando ¿Y yo qué? Así es Tú también Mira Tú con uno Pero cuatro por cuatro No Pero bueno Uno pero bueno Antes de ir a la casa Tenemos una parada más Porque mi niño se enfermó Siempre está enfermo No me enfermé Nomás saben qué Como que me entró agua al oído Y se me está como queriendo infectar Y se me está hinchando Este de acá Y luego después no quiero tener problemas Quiero andar a gusto So let's go So let's go Let's go Go, 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 go ¿Qué estás haciendo tú, niño? ¡Ea, ea, 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 ea! Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que ya Mira, qué feliz está ¿Ya compraste lo que necesitabas? Ya ¡Vámonos! A dormir ahora sí Night night Pues tenemos que bañarnos No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochino me quiero quedar ¡Ay, let's go! ¿Qué onda? Aquí está mi casa Ya llegué ¡Gracias!